Hola, mi nombre es Rosario Guadalupertega Macías, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Vamos a hablar de la hepatitis A y ectigma contagioso. Gracias por ver el video. Patogenia, el virus de hepatitis A se inquiere y es probable que llegue a la circulación sanguínea a través del revestimiento epitelial de la bucofaringe o a los intestinos para alcanzar su objetivo y las células paracematosas del hígado. El virus se replica en los hepatocitos y en las células de Cooper. En estas células se producen virus que después se secretan con la bilis y desde ahí llegarán a las heces. El virus se elimina en grandes cantidades con los heces aproximadamente 10 días antes de que aparezcan síntomas de ectericia o se puedan detectar anticuerpos. Inmunidad. La respuesta inmunitaria inicial es el desarrollo de anticuerpos de inmunoglobinas M y G. La inmunoglobinas M aparece en la primera semana de manifestaciones clínicas y va a desaparecer dentro de 3 a 6 semanas. Y lo que es la inmunoglobinas G aparecen después de un mes y persisten por años. Las manifestaciones del virus de hepatitis A nos va a dar un periodo de incubación de 15 a 45 días. También en media sería 25 días. Sus signos serán fiebre, anorexia, náuseas, dolor en el cuadrante abdominal derecho superior o hipocondria derecho. Se conocen de las dos maneras. Nos va a dar un signo que va a ser ectericia, que lo vamos a poder detectar por su orina que va a ser oscura y que sus heces tienen color de arcilla. Diagnóstico. El virus de la hepatitis A aguda ya presentan anticuerpos detectables en el suero. También podemos realizar o detectar la inmunoglobinas M antivirus hepatitis A mediante análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas ELISA o radioinmunoanálisis. Son las imágenes que se pueden observar aquí en esta diapositiva. Por el momento no hay un tratamiento específico y en su prevención podemos tener una nutrición y reposo, un lavado correcto de las manos, evitar exposición de alimentos o aguas contaminadas o personas infectadas. Y también puede ser interrumpir la transmisión fecal oral. Vamos a tener un control que va a ser inmunización pasiva y activa. La inmunización pasiva es de anticuerpos y la inmunización activa va a ser de las vacunas. El ectima contagioso. Sus generalidades es que es de la familia poxviridae del género parapoxvirus. Este virus es de ADN de cadena doble y va a tener una presencia muy característica de un grueso filamento externo ordenado de un espiral regular. Los sinónimos para la infección en animales incluyen dermatitis postular, contagiosa, ectima postular y boca castrosa. En la transmisión también puede ser por contacto cercano con animales infectados e inoculación occidental por cortaduras o abrasiones en la mano o muñeca. Sus manifestaciones, como podemos observar en la imagen, va a ser una lesión cutánea típica. Va a ser una vesícula y va a evolucionar con una masa nodular que finalmente desarrolla necrosis central. Y va a ser su duración de 35 días seguido de la resolución completa. Como anteriormente se mencionó, como se ve en la imagen. Gracias. 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 Gracias.